¿Por qué? Porque justamente ven que todos nosotros estamos siendo fuzgados, la mayoría. El que cometió errores, que los pague, que se los fuzgue, pero no tienen por qué confundirlos, porque todos no somos iguales. Nos defendemos al país con toda la firmeza y con toda la honradez, porque nos han enseñado valores, señores. ¿Han habido militares que han acusado a las organizaciones de derechos humanos a las ONG de estar armando campañas en contra de los comandos que participaron en esta operación? ¿Usted tiene algún mensaje para estas organizaciones? El mensaje es este fuzgamiento, de que todos hemos quedado libres. Bueno, que estoy quedando libre y yo pienso que todos van a seguir, porque la operación Chavín de Huantar fue limpia, y la vuelvo a repetir, se hizo para salvar vidas, no para generar muertes. Eso es todo, señores.